Llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor Y se la pensé que me pedías cuando aún no te quería Y prometiste enamorarme algún día mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores, te llevas de mí mis besos con colores Llegaste la dobleza del amor a tu lado que sois traición Ciegas, pero siempre vamos, aunque mucho se concierne Aunque simulamos, nuestro amor nos inventamos De cada momento, nuestra canción No, no, no fue el adiós